¿Está bien? Con un poco de sarna, pero sí. ¿Pero qué hace aquí en la calle? Aquí vivimos. Bueno, de usted lo entiendo, pero ¿y el perrito qué culpa tiene? ¿Le da de comer? Bueno, pues cuando hay, porque a veces no tenemos ni para un taquito. Ay, pobrecito. ¿Y su camita? No tiene. Dormimos aquí en la calle. ¿Cómo cree? ¿Y si llueve? ¿Y si se moja? ¿Con el frío? ¿Su cobija? ¿Con qué lo tapa? No hago conchita, lo curo con mi cuerpo. Ay, pues con razón está todo sucio y lleno de pulgas. Dígame, por favor, que lo lleva al veterinario. Ah, pues ¿con qué ojos, güera? Uf. ¿Cómo cree? Mire, ¿sabe qué? Le voy a dar todo lo que traigo y, por favor, lo lleva. Cómprele un juguetito. Ni se le ocurre comprarse algo para usted, ¿eh? Cómprele la marca esta Canin Gourmet, que es para que crezca sano. Pero no se le ocurre, ¿qué? ¿Comes de la Cámara? Y se le ocurre ahora un poco para el ¡Gracias!